Hola, hola, bienvenidos al canal I'm Crazy y como no, a una nueva aventura. ¿Te apuntas? Os voy a dar un dato muy curioso. ¿Sabíais que las hormigas formicidae hace 140 millones de años ya tenían colonizadas exitosamente todas las masas terrestres? Y os preguntaréis que por qué os lo digo. Muy sencillo, porque el género Camponotus, que apareció hace 52 millones de años, es un claro ejemplo de ello. Están presentes en todos los continentes y en muchas islas del mundo, a excepción de las zonas más frías. Para mí, el género Camponotus es mi género favorito y creo que podría decir que es de muchos milmeco aficionados, ya que hay gran diversidad entre este género. Más de mil especies diferentes. Os voy a poner un claro ejemplo. Solo lo que es en la zona mediterránea hay más de 120 especies diferentes. Y donde hay más especies de este género es en la región neotropical, en especial en Norteamérica. Aquí estamos viendo a la Camponotus rufuglaucofea negra. Y digo negra porque también la hay bicolor. Un poquito más adelante la podremos ver. Están en vuelo nupcial, así que a ver si podemos conseguir una reina. La reina de esta especie puede llegar a medir entre los 11 y 12 milímetros. Y la jobrera puede llegar entre los 5 y 11. Pero ya os digo que hay alguna otra mayor que pueden llegar a ser tan grandes como la reina y tan cabezonas como ella sola. Bueno, tengo que deciros que la Camponotus feae se encuentra en lo que es en las Islas del Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ya os digo que están citadas en Lanzarote, pero yo no las he visto todavía. Sí he visto a las brulees. A las brulees sí y de hecho he presenciado dos vuelos. Y en cada uno de ellos, gracias a Dios, me he encontrado una reina. Pero son difíciles de encontrar porque siempre suelen caer en arboledas, arbustos, en cualquier sitio menos el suelo. Bueno, y como iba diciendo, y lo que son las Camponotus brulees, están en La Palma, en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Esas son las dos Camponotus que yo conozco y que tengo aquí en mi casa y por eso hablo de ellas, ya que podré hablar de su evolución, sus características, cómo reaccionan cuando le eché un insecto o cualquier cosa. Así que ya iré haciendo vídeos de ellas. Pero lo que es aquí, en Canarias, hay 14 especies diferentes de Camponotus, que espero en algún momento de mi vida poder tener las 14. Sería la leche. Otra cosa que quería comentaros era deciros que en Facebook hay un grupo que se llama Hormigas Canarias, donde se registran todos los vuelos y se habla de las hormigas canarias. Así que, gente que viva en Canarias, o sea de Canarias y viva en Canarias y demás, os animo a que os apuntéis y a que os paséis por ese grupo porque es magnífico y está muy chulo. De todas maneras, abajo pondré el link. Tengo que decir que este vídeo me lo ha grabado un amigo del hobby. Se llama Germán. Muchas gracias, Germán. Y claro, también os preguntaréis que si Germán consiguió, Reina, ya que ha grabado el vídeo y todo. Pues sí, la consiguió. Y muy bonita además. No negra, negra del todo. Tiene un color negro y también se le nota una especie de rojizo. Ahora la veremos a continuación. Mírala, mírala. Corre, corre, que te coge. Y esta es la reina, que es Germán Cogió. Si os dais cuenta, no es negra del todo. El tórax sí lo tiene negro, pero entre el tórax y el gáster es un tono rojizo. Es precioso. La verdad que es muy, muy bonita. Esperemos ver la evolución de esta reina y la iniciación de su nueva colonia. Muchas gracias, Germán, por estas imágenes tan bonitas. Y aquí tenemos a la famosa Camponoturufulaucufeae bicolor de nuestra amiga Natalia. Muchas gracias, Natalia. No puse la mía porque con el estrés perdió la puesta de huevo y la verdad no quiero molestarla. Así que más adelante, cuando tenga sus primeras dulces, ahí sí las enseñaré. Aquí tenemos a la Camponotus forelli. Esta sí es mía. La verdad es que me la donó un suscriptor y la verdad que tengo que agradecerlo porque es una especie muy, muy bonita. Tengo que aprender mucho más de ella, pero como digo yo, eso será con la observación y con el tiempo conforme vaya creciendo la colonia. Así que más adelante seguiré haciendo vídeos sobre ella y sobre su evolución. Lo que sí he observado es que tiene muchísimo pelito, tanto en el gastre, en el tórax como en la cabeza tiene pelitos. Tanto la reina como las obreras. Y bueno, aquí tenemos a la Camponotus barbaricus. Me han dicho que es pelicornis, pero juraría que es barbaricus. Así que si me dejan en los comentarios cuál podría ser, está entre barbaricus y pelicornis, pero yo digo que es barbaricus. Aquí están haciendo trofalaxia, típico de las Camponotus. Es su forma de alimentar a la colonia y a la reina. Esta es su primera nurse. Se le llama nurse a las primeras hormigas, ya que la reina genéticamente las acelera para que nazcan antes y así les ayude a lo que es a la apuesta buena, de la prolebuena. Como os dais cuenta, debajo del gáster de la reina hay unas larvitas. Espero que vaya adelante y os pueda enseñar vídeos de cómo va evolucionando esta colonia. También haré una segunda parte de este vídeo, ya que no me ha dado tiempo a mostrar todas las especies de Camponotus que tengo. Como la Camponotus lateralis, la Nipniperdu, barbaricus, con más de 11 nurse ya. Así que ese ya está saliendo adelante. Y un montón de proles. A ver si lo enseño. También está la Camponotus vagus. Y muchas más. Así que espero poder mostrarosla. En una segunda parte, claro. Y diréis que tengo un montón de Camponotus, pero como ya os he dicho, es mi género favorito. Y si puedo tener más, pues mejor, porque así lo podré enseñar en el canal y enseñaros cómo poder criarlas. Qué bonito es ver cómo su única nurse, su primera hija, le da de comer, ¿eh? Es preciosa esta imagen. Es preciosa. Es preciosa. Mira cómo corre a por más. Anda. Y aquí tenemos a la Camponotus brulee. La capturé el 17 de octubre de 2020. Este vídeo es de ese día. Así que ahora tiene una pelotita de huevos. Lo que pasa es que no puedo enseñarla porque no quiero estresarla ya que se comería los huevos. Espero poder mostrarosla más adelante con sus primeras nurse y también lo que es la evolución de esta colonia. Espero os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita si os ha gustado para así poder ver la segunda parte. Muchas gracias y hasta la próxima.